Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Tú crees que yo soy tonta, que no me doy cuenta Pero lo que no sabes es que perdí la cuenta De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tu sex ya me las sé Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencida que nací para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Por qué tú eres así Mi amor, yo te amo así De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tu sex ya me las sé Y tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencida que nací para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Porque tú eres así Mi amor, yo te amo así